Las detenciones del primero de mayo, en la conmemoración del Día del Trabajador, fueron orientadas hacia dirigentes y comunicadores populares, de manera clara y concertada. Vemos cómo le lanzan Gamos Taza al camarógrafo corresponsal de CNN y Chilevisión, aquí a 10 metros de nuestra posición, lo vemos en pantalla ahí, está siendo retirado por algunos colegas. No sé qué más decir respecto a lo que estamos viendo en imagen. Es imposible que en Santiago y Valparaíso exista la misma manera de actuar de los aparatos del Estado y que esto sea mera coincidencia. Señal 3 La Victoria en Santiago, Izquierda Diario en Valparaíso y Radio Acción en San Antonio, sufrieron la detención de compañeros que reporteaban en terreno. Además en Valparaíso, el colectivo Prensa Digital de Laguna Verde declara que 14 dirigentes sindicales y sociales han sido imputados por desórdenes graves, figura legal tipificada en la ley antivarricadas. La brutal represión de ayer contempló torturas, abuso sexual contra las y los detenidos. Así lo constataron los médicos, abogados de derechos humanos y el INDH, además de la declaración de Mabel Suñiga, presidenta de la ANEF regional de Valparaíso. Desde nuestro colectivo exigimos la inmediata libertad de todos los detenidos del país. Entre los detenidos están Gonzalo Cisterna del MOP, Danilo Ahumada del Colegio de Periodistas, Michelle Umaña Sute, Patricia Brito de no más AFP Valpo. Fin a la represión y no más estado de excepción. El gobierno asesino lo único que persigue al mantener el toque de queda y con ello el estado de excepción, que no ha servido para detener el avance de la pandemia, pues se fomenta la salida de la gente a comprar. Fue sacar a los milicos a la calle evitando que el pueblo proteste y se organice, mientras que con sus medidas negligentes nos van asesinando poco a poco en el contagio cada vez mayor del coronavirus. Ellos quieren volver a la normalidad mientras aumentan los muertos. Quieren proteger, y así lo han hecho los empresarios, y dejar endeudados a los cesantes. ¡Fuera Piñera! Su gobierno, el parlamento y los patrones, declaró el colectivo. Respecto a esto, quiero señalar que las decisiones de un detenido en un delito flagrante, las policías dan cuenta de inmediato al Ministerio Público. Y la decisión, la determinación, si queda o no detenida para pasar al día siguiente un control de detención, no depende de autoridad política o administrativa, depende del Ministerio Público que es autónomo en esta tarea. Y son los fiscales quienes determinan qué personas quedan detenidas y pasan al control de detención y quiénes no. Eso es sin perjuicio de las querellas que podamos presentar frente a hechos evidentes. Que además, no solamente están grabados por múltiples medios, y hemos podido ver muchos medios grabados que dan cuenta de cómo ocurrieron objetivamente los hechos. Si no, además, por la cercanía de la Intendencia, están grabados por distintas cámaras, así que hay un relato muy detallado que creemos va a servir para dar objetividad al tema, para dar respaldo a cada una de las acusaciones, incluso a aquellas que han presentado legítimamente algunos periodistas, porque está todo perfectamente registrado para lo que determinen los tribunales de justicia. Respecto al grave hecho que ha dado cuenta nuevamente el Jefe de la Defensa en la Comuna del Melón, hemos interpuesto por instrucciones del Ministerio del Ministro del Interior una querella criminal contra quien resulta responsable por ley de control de armas y explosivos más daños graves. Querella que se podrá ampliar a otros tipos penales conforme avancen las investigaciones. En la Comuna de San Antonio se han detenido a cinco personas, respecto a las cuales se está presentando en este minuto una querella contra las cinco personas por desórdenes públicos graves, más el delito contemplado en el artículo 318 del Código Penal. Aquí estamos, en directo de Radio Acción, vemos como a nuestro compañero de Radio Acción se lo están llevando detenido en este minuto. Pero acá está la comisaría ahí, o sea... Ahí está, en vivo como guía... A menos de un metro de distancia, no están respetando las medidas que tiene que tener de salud. Lo más probable es que te hagan un montaje porque tienen tu mochila acá... No me vale esto. No me vale esta, solo me vale esto. Gracias.